¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Como lo dice el video, vamos a hacerle el cambio del filtro del aire de la cabina del carro del Toyota. Va a ser un video cortito, pero rápido, para que sepan cómo cambiárselo. Y al final quiero dar unos pequeños agradecimientos, así que sin más, yo soy su amigo Irving Vara. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a irnos a la guantera del carro. Bueno, ahí disculpen por el polvo, no lo he aspirado. Vamos a bajar la guantera. Les recomiendo que le quiten todas las cosas porque vamos a bajar esta tapa y el filtro está por la parte de atrás. Así que saquen todo para que no se les vaya a caer. Vamos a quitar este pequeño seguro dándole vuelta a la izquierda. Ahí sale. Y de igual manera vamos a girar este del otro lado. Vamos a darle vuelta y ahí va a caer la tapa. Sale para afuera. Y ahí cae. Y en la parte de atrás aquí tenemos el motor, el blower del aire. Y aquí está el compartimento del filtro. Solo hay que jalarlo. Ahí está. Ahí viene. Y aquí lo tenemos. Vamos a darle una pequeña sopleteadilla para que quede menos sucio. Bien, nada más lo que tenemos que hacer es sacar el puro filtro. Este cuando lo vas a pedir solo te venden este y este no, este es original del carro. Yo te recomiendo que te lleves este para verificar que el filtro entre y todo está bien. Lo vamos a sacudir un poquito porque este lo compré el año pasado pero pues como pueden ver ya tiene bastante polvo. Lo que yo voy a hacer es aventarle aire comprimido. Ahí se ve como sale el polvo. Yo en este caso voy a usar aire comprimido porque no estoy en el taller. En el taller tenemos pistola de aire con buena presión para sopletearlo bien. Así que lo puedes sacudir o usar aire comprimido o una pistola de aire no hay ningún problema. Para quitarle todo el polvo. Así que déjenme lo hago para dejarlo lo más limpio que se pueda. Bien, ahí se ve que ya quedó un poquito más blanco. Lo sacudimos y luego lo sopleteamos. Y ya quedó más limpio. Ahora ya nada más hay que meterlo en el soporte. Ahí está todo listo. Ahora vamos a meterlo al carro. Y bien, ahí está la ranura. Solo queda meterlo otra vez como si fuera VHS de los de antes. Se mete ahí. Hace clic. Y listo, ya quedó. Ahora nada más hay que poner otra vez estos plásticos ahí para que se atore. Y listo. Y ya que tienes puestos ahí ya no se cae. Listo, eso es todo. Ya quedó listo el filtro del aire de la cabina. Como pudiste ver no es nada difícil cambiarlo. Lo cambiamos como en 5 o 6 minutos. Lo sopleteamos y quedó listo. Así que ya quedó listo el filtro. Y más que nada este video era para agradecerles. Porque ya somos 700 suscriptores. Que está bastante chido. Porque a pesar de que no he subido video. Los suscriptores han subido poquito a poquito. Estábamos en 600 y ahora en 700. Y es algo que quiero agradecerles bastante a ustedes. Quiero pedirles una disculpa por no haber subido video. Varias personas me preguntan por qué no he subido video. Y lamentablemente este año ha estado de la patada. Este año nos ha quitado familiares. Nos ha quitado amigos. Nos quitó un poco de salud porque estuvimos enfermos. Y finalmente nos quitó dinero. Estamos un poco escaso de varo. Tampoco por eso le he metido nada al carro. Y tampoco por eso de que lo hace el video. Entonces pues una disculpa por eso. Por no poder subir video tan seguido. Pero esperemos que este año sea mejor para todos nosotros. Que se calme un poquito esto de la situación como está. Y poder seguir subiendo contenido para ustedes. Así que muchas gracias a esta pequeña familia de 700 suscriptores. Esto va por ustedes. Salud pequeña familia. Una vez más gracias a todos ustedes. Que por ustedes yo estoy aquí. No me despido sin antes decirles. Recuerden que yo soy su amigo Irving Vara. Y aférrate a la vida como un piloto de carreras. Se aferra al volante de suave. Nos vemos.